¿Qué tal amigos? Muy buenos días, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, contrataciones para gas bienestar. ¿Usted quiere pertenecer a esta nueva línea del gas LP? ¿Quiere ser chofer o distribuidor? Este canal es para usted. Se va a Pemex.com, aquí vamos a encontrar Pemex más transporte, los avisos importantes y cómo poder realizar el registro. Señores, ¿ustedes necesitan buscar un empleo? Esta oportunidad ha llegado el día de hoy, contrataciones del gas bienestar. Te invitamos a participar en un gran proyecto. Únete a este gran equipo. Antes de iniciar, yo te invito a que te suscribas al canal. Suscríbete aquí abajito donde dice suscribirse en las líneas rojas. Activa la campanita de las notificaciones, apriétale esas letras rojas. Te va a salir una campanita, apriétale, ponle donde dice todas. Permíteme llevarte la información todos los días actualizada. El día de hoy te traigo cómo pertenecer a gas bienestar. Aquí te invitamos a participar en un gran proyecto. Únete a este equipo. ¿Cuáles son los requisitos? Mira, hay de dos sopas, ¿sale? ¿Quiénes se van a poder contratar? Punto número uno. El chofer repartidor de gas LP. ¿Cuáles son los requisitos? Punto número uno. Escolaridad, bachillerato o carrera técnica. En este caso es la media superior, la vocacional, el CCH, el Cebetis, el CETIS, el CECID, el CONALEP, el bachilleres, la prepa, etc. Eso es el nivel bachillerato o medio superior o carrera técnica. Una carrera técnica te los dan, si no mal recuerdo, el Cebetis y lo que es el CONALEP. Si tú quieres pertenecer a esta gran institución, pues bueno, estos son los requisitos. Punto dos. Identificación oficial con fotografía. Déjalo, hago un poquito más grande para que veas en dónde estamos. Aquí está. Identificación oficial con fotografía. La edad que te están pidiendo es de 25 a 45 años. La experiencia es de tres años en conducción de camión de tres y media toneladas. Conocimiento básico de mecánica. Debes de saber meterle las manos al motor para ver asuntos básicos, tanto a nivel gasolina como diésel. La licencia de conducir vigente. Te están solicitando una licencia vigente tipo D. Si no están diciendo si es de la Ciudad de México, si es del Estado de México, si es de cualquiera de los 31 estados de la República Mexicana. Simplemente con que tú tengas la licencia tipo D de dedo, podrás obtener este requisito. Siguiente punto. Conocer el reglamento de tránsito metropolitano. Si no lo conoces, yo te invito a que te suscribas al canal, ya que recién acabo de subir cinco, más de cinco modalidades por las cuales te llevan al corralón. Y que tengas en conocimiento general el reglamento de tránsito metropolitano. Comprobante de domicilio. No te dice aquí cuánto tiempo. Tú debes de llevar un comprobante de domicilio. Tres cartas de recomendación. No te dice si de empleos anteriores o de algún familiar. Y sobre todo, la actitud de servicio. ¿Usted quiere pertenecer a este gas del bienestar? Pues bueno, aquí están los beneficios, ¿verdad? Ahora bien, vámonos al segundo punto. Bueno, estamos hablando del ayudante repartidor de gas LP en cilindro. Si esta persona que va en la parte de atrás gritando el gas y que bueno, tienes que checar si viene con llave, si viene entero, si viene medio lleno, si viene medio vacío, si viene medio tan tan, si mejor me lo cambia. Es que señores, pues así vivimos estas nuevas experiencias, ¿no? Pues bueno, el ayudante repartidor de gas LP en cilindros. Los requisitos son los siguientes. Escolaridad secundaria. Déjalo amplío un poquito más para que se alcance a ver. Ahí está. Escolaridad secundaria o bachillerato. Si usted terminó la secundaria, que de hecho ahí no dice si es secundaria trunca o si tienes que llevar el certificado, simplemente te pide secundaria o bachillerato. Al igual que el bachillerato, a lo mejor tú lo tienes trunco, no lo terminaste, se quedó a medias o casi lo terminaste o lo empezaste a iniciar, pero hasta ahí lo dejaste. Hay que checar bien este dato. Si tienes este documento, pues bueno, secundario o bachillerato, lo tienes que presentar. Identificación oficial con fotografía. La edad es de 18 a 45 años. El comprobante de domicilio. Tres cartas de recomendación, al igual que en el anterior. No te dice si son familiares o si son de los empleos anteriores. Y por último, la actitud de servicio. Aquí está la página. Lo que te ofrecen son lo siguiente. Sueldo base, prestaciones de ley y estímulos. Repito, ofrecemos sueldo base, prestaciones de ley y estímulos. En esta parte de acá abajo, si usted quiere tomar cartas en el asunto, tiene alguna duda, tiene alguna pregunta, Yo lo invito a que hable a estos teléfonos o que mande un correo electrónico. Déjeselo amplio para que no le digan que a Chuchita lo bolsearon. Información de contacto. Marque al 5541-22-1530. Segundo número 5541-22-1510. Y el tercer número 5541-22-1666. Sí, señores, lo están viendo el día de hoy aquí en este canal. Yo quiero aprovechar antes de darte el correo electrónico para que te suscribas al canal. Sí, aquí te estamos llevando nuevas ofertas de trabajo. No solo por parte del gobierno, sino todo lo que puedes encontrar en tu alcaldía aquí en la Ciudad de México. Yo te invito a que te suscribas. Aquí abajito donde dice suscribirse. Apriétale esas letras rojas. Apriétale. Sí, te va a salir una campanita. Apriétale a la campanita. Ponle donde dice todas. Permíteme llevarte la información actualizada día con día, mes con mes, hora tras hora, para que obtengas todos estos beneficios. Si necesitas una beca, te invito a que vayas a mi canal Becas y Más. Estamos hablando de las becas a nivel kinder, primaria, secundaria, preparatoria y universidad. Bueno, vámonos al grano. Ya casi terminamos. Correo electrónico reclutamiento arroba gasbienestar.pemex.com Sí, señores. Aquí está el día de hoy. Chofer repartidor de gas LP. Formulario de aplicación. Si tú le das aquí, te va a aparecer. Ayudante repartidor de gas LP en cilindros. El formulario de aplicación. Última modificación fue el 31 de julio del 2021. Reciente. Yo le voy a apretar aquí un formulario de aplicación. Y miran, automático se está cargando. Sale. Chofer repartidor de gas LP. Vámonos. Obligatorio. Agradecemos tu postulación para el proyecto de gas bienestar. Por favor, ayúdanos a responder las siguientes preguntas. ¿Eres mayor de edad? Oye, y si yo le pongo. Bueno, vamos a hacerlo. A ver si me da tiempo en este minuto y medio. ¿Soy mayor de edad? Sí. Selecciona un lugar de residencia. Yo soy de la Ciudad de México. Vamos a buscarle aquí. Estado de México. No. Vamos a ver. ¿Dónde está? Ciudad de México. Búscale, búscale. Ándale. ¿Dónde quedó? Sinaloa, Oaxaca, Jalisco, Estado de México, Campeche. Ay, pues era el primero, perdón. No lo vi. Ciudad de México. Luego dice, aquí, este, selecciona lugar de residencia. Yo también vivo en la Ciudad de México. ¿Tienes experiencia manejando camiones de tres y media toneladas? Yo sí, sí, sí he manejado una camioneta de tres y media. De hecho, era de gas. Gas LP. ¿Cuentas con licencia de conducir tipo D o E vigente? Gua, 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 gua. No. Pero le voy a mentir. Le voy a poner que sí. ¿Sale? ¿Aceptarías trabajar con material peligroso como el gas LP? Pues, si el COVID no me llevó, ¿por qué no? Vamos a ponerle, ¿verdad? Eh, ¿estás dispuesto a realizar actividad física como carga de cilindros de gas LP? Ay, pues vamos a mentirle. Yo le voy a poner que sí. Vamos a ver qué pasa. Le damos siguiente. Y datos personales. Tu nombre. Híjole, aquí le voy a poner, este, Epomuceno. Epomuceno. Este, no, pero creo que va con todos los apellidos. No, nada más me dice nombre. Teléfono. Vamos a ponerle aquí un número telefónico. Dios mío, santo. Un número que yo tenía, pero que ya no existe. 55. No, pues es que ya no me acuerdo. Eh, no, no la vaya yo a regar y vaya a marcar otro teléfono. Dirección de correo electrónico donde te podemos contactar. Aquí llenas tu correo electrónico y en automático le das enviar. Pero, como no llené esos dos montos, pues bueno, ya no procede. Yo espero que tengas tú esta oportunidad. Suscríbete. Activa la campanita de las notificaciones. Y permíteme llevarte la información. Comparte el video. Y sobre todo, que puedas obtener este beneficio. Cuídense. Bye. 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 Bye.